40 segundos, los saludos de Mañanas Blue en este amanecer. Hoy es jueves 7 de marzo. El presidente Petro tiene la teoría de que en las multitudinarias manifestaciones de ayer participaron quienes no quieren cambiar al país o que no quieren perder sus privilegios. Esa es la respuesta oficial del gobierno a las contundentes imágenes, muy urbanas es cierto, con las que la oposición se hizo sentir y deja una constancia sobre la creciente inconformidad que hay alrededor del gobierno. Bueno, fueron en total 11 movilizaciones, 10 plantones, todos por razones muy diferentes, contra la reforma a la salud por el deterioro de la situación de orden público o por el aumento de precios de combustibles, que fue la razón por la que hubo camiones participando en la movilización, o contra la reforma pensional, que fue la razón por la que hubo tantos mayores de edad participando en la jornada de ayer. Fueron marchas pacíficas con pocos lunares, uno de ellos en la pedagógica en Bogotá al norte, en la calle 72, y también con la sorpresiva participación del vicepresidente Germán Vargas Lleras, el hombre de cambio radical que cada vez tiene más cara de candidato presidencial. Aunque preguntado él, Vargas, por su candidatura, dice, ¿Quién sabe si en el 2026 vamos a tener democracia o vamos a tener instituciones o estado de derecho? Ya vamos a hablarles de estas manifestaciones, de las conclusiones, de lo que significa la descalificación del presidente Petro. Sería necio negar que la oposición se hizo sentir. En Bogotá se llenó la Plaza de Bolívar, fueron allí 20.000 personas. En Medellín, más de 30.000 personas. Tal vez la movilización más contundente. En Cali fueron 15.000, según la Secretaría de Gobierno. En Barranquilla, la policía dice 5.000. Y en Bucaramanga, casi 4.000. En Villavicencio, 1.000 personas. Sumadas unas aquí y allá, cerca de 100.000 personas por todo el país. El dispositivo de seguridad que usó la policía para cuidar las marchas de ayer, la de la oposición, será el mismo que van a mantener hoy alrededor del Palacio de Justicia, porque hoy jueves vuelve la Corte Suprema de Justicia a hacer un cuarto intento por elegir Fiscal General de la Nación. Ya vamos a contarles de las posibilidades de que doña Amelia Pérez, que llegó a 13 votos, hoy sea elegida Fiscal General de la Nación. Si se llega a aplazar la elección, se va a dilatar. Si ella no consigue los tres votos, ¿qué le faltan? Y a propósito de reformas del gobierno, están prácticamente paralizadas. Les cuento enseguida de lo que está pasando, porque le bloquearon ayer, con falta de quórum, el trámite a la reforma pensional. Se discutió o se intentó discutir esa reforma, pero llegaron a la votación y no lograron el quórum, que son 53 senadores, por lo menos en el recinto. Muchos, por lo menos los de la oposición, estaban en la marcha o se fueron para evitar el quórum. De cara a esa reforma, Colfondos, que es uno de los grandes fondos privados de Colombia, envía una carta a más de 3 millones de afiliados diciendo que hay riesgos de la reforma pensional, invitando al gobierno, al Congreso y a los ciudadanos a tomar partido, porque, dice Colfondos, de esa discusión depende la pensión de todos. A esa carta, desde el gobierno, responde el presidente de Colpensiones, don Jaime Duzán, diciendo que si los fondos privados le mandaron carta a sus afiliados contra la reforma, él les va a mandar otras explicaciones que en Colpensiones los recibe, dice Duzán, con los brazos abiertos. Así que se está abriendo allí otra batalla entre fondos privados y el Fondo Público de Pensiones. Y de la reforma a la salud, la noticia esta mañana está en la encuesta que ordena la ANDI, contrata a Nimbamer sobre la percepción de los colombianos alrededor del sistema de salud. Contraría el resultado, la tesis del presidente Petro, que dice que tenemos uno de los peores en el mundo. La gente en la calle responde diferente. El sistema es calificado como bueno o aceptable por el 64%. Casi dos terceras partes, que dice los colombianos, no están dispuestos a renunciar a su actual servicio de salud. Y seguramente eso tiene que ver con el resultado de las manifestaciones y movilizaciones de ayer en la calle. Eso sí, hay que mejorarlo. El gobierno insista en que este es el peor sistema de salud del mundo. Ahí está el resultado de la encuesta, del cual deberían tomar nota. A propósito de eso, también es el motivo del enfrentamiento, el último del presidente Petro, con el presidente del Congreso, Iván Name. Dice Petro que Name está engavetando las reformas. Le responde Name pidiendo respeto, diciendo que a ese Congreso no le pesa una soga en el cuello del presidencialismo. Así que hay batallas políticas en la calle y en el mundo del Parlamento Nacional. Hoy en Bogotá amanecemos, atención, con una declaratoria con alerta ambiental por mala calidad del aire. En Media Bogotá, Kennedy y Bosa, todas esas localidades, y parcialmente Fontibón, Ciudad Bolívar, Tunjuelito y Puente Aranda. Una declaratoria que en la práctica significa pico y placa para camiones y vehículos de carga. Los de más de 10 años, de lunes a viernes, comienza en este momento de 6 de la mañana a 8 de la mañana y de 5 de la tarde a 8 de la noche. También habrá pico y placa para estos, no para carros particulares, el sábado pasado mañana. En Bogotá no hay medidas adicionales, ni para carros particulares, ni para colegios, en colegios públicos o privados. Donde tampoco mejora la calidad del aire, es en Medellín, que siguen con pico y placa para camiones y la recomendación de no hacer actividades deportivas al aire libre, porque allí la condición es muy grave. Y una última noticia, antes de nuestros resúmenes, voy a contar detalles del aterrador caso de Jerónimo, el niñito de 3 años que fue asesinado a golpes en Fusagasugá. La policía está custodiando al padrastro, que es el sospechoso del crimen, e intentó huir en un bus de transporte público. La gente comenzó a protestar, y para evitar el linchamiento o una azonada, la policía lo llevó a una celda. A las 8 de la mañana la fiscalía pedirá a un juez que imita la orden de captura. Fusagasugá, que queda en el Sumapaz, aquí en Cundinamarca. 6 de la mañana, 6 minutos. Hablando de crímenes, les contaré la confesión de John Paulos, que pasó de declararse inocente a aceptar su responsabilidad en el crimen de Valentina Tres Palacios. 6 de la mañana, 7 minutos. Un gusto saludarlos. Acaba de producirse un atentado contra un comerciante en Kennedy. Ya les contaré, hoy es el día de los oficiales de la policía de los caídos en las muchas guerras en el mundo. Lo más importante, enseguida, en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Multitudinarias marchas en Medellín, Cali, Bucaramanga, Barranquilla y Cartagena contra las políticas y la reforma del gobierno nacional. En Bogotá, los manifestantes llenaron la plaza de Bolívar. Allí se escucharon las voces de inconformismo por parte de los ciudadanos. Esto que en este gobierno hay muchísima corrupción y que tenemos que acabar a los colombianos, que no nos acaben con la democracia de nuestro país. No estoy de acuerdo con lo que él está dando. Puede que haya cosas por arreglar, pero como él lo está planteando, no es. Y nos lleva, ahí sí, como dicen, del culo para el estanco. Soy diabética hace 58 años y estoy defendiendo mi derecho a la salud y a la vida. Le estamos diciendo al gobierno, hoy, por ejemplo, aumentar el diésel sería darle una estocada enorme y grande a la economía nacional. En Cali, la jornada de protestas contra el gobierno nacional finalizó sin novedades y en completa tranquilidad. Así lo confirmaron las autoridades, quienes notificaron que el recorrido por la calle Quinta tuvo la participación de aproximadamente unas 5.000 personas. Pasado el mediodía, cerca de las 30.000 personas que según la personería asistieron a la movilización contra el gobierno nacional en la ciudad de Medellín empezaron a dispersarse y con ello terminó la marcha en la capital de Antioquia. En Bucaramanga, la marcha contra el presidente Gustavo Petro inició con unas 1.000 personas en el sector conocido como Puerta del Sol y terminó con un estimado de 5.000 manifestantes en el Parque Santander, en pleno centro de la ciudad. A las calles de Barranquilla se volcaron más de 500 personas entre ciudadanos del común, líderes cívicos, empresarios, pensionados de las fuerzas militares, entre otros, quienes sin contratiempos ni alteraciones de orden público marcharon durante dos horas para exigir consenso en las reformas del gobierno nacional. Varios sectores de la oposición participaron en estas marchas, entre ellos el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras. Pedirle a este Congreso que no acabe la salud en Colombia, que no voten el sistema pensional. La senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia. Una marcha con un mensaje claro, construir, que le pida al gobierno que deje de destruir, destruir la seguridad, destruir la salud, destruir los fondos de pensiones. El senador por el Centro Democrático, Miguel Uribe. Renace la esperanza de Colombia, porque le decimos a Petro que no estamos dispuestos a que siga gobernando para una minoría violenta y radical, que queremos que gobierne para todos. El presidente Gustavo Petro respondió a los sectores que se manifestaron en su contra. Tenemos manifestaciones que no quieren cambiar el país, está bien. Siempre habrá fuerzas que saliendo de los privilegios no quieren perderlos. Choque entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y el presidente del Congreso, el senador verde, Iván Name. Luego de que el primer mandatario acusó al jefe del legislativo de querer jactarse con el hundimiento de la reforma pensional y buscar mecanismos para trabar su trámite, el senador Name respondió... A este Congreso no le pesa una soga en el cuello del presidencialismo. La respuesta del presidente a través de la cuenta de X fue pedirle a Name seriedad y compromiso con los adultos mayores. Y por tercera vez se suspendió el debate de la reforma pensional por falta de coro. No se logró reunir el mínimo de 53 senadores en todo el recinto del Congreso de la República. Marta Peralta del Pacto Histórico dice que es hora de revisar la estrategia del gobierno para sacar adelante esta reforma y aunque se va a citar miércoles y jueves de la próxima semana, el camino no es nada fácil. Todavía faltan cuatro bloques de impedimentos, entonces vemos que el escenario, por mucho esfuerzo que haga, todavía no es alentador para que podamos sacar a esta reforma de la pensional adelante. Por su parte, el presidente de Colpensiones, Jaime Duzán, dice que si los fondos privados como Colfondos escriben cartas a los afiliados hablando mal de esta reforma, él también les va a matar cartas. Yo les voy a mandar otra carta diciéndole que es positiva y que los espero con los brazos abiertos en Colpensiones. Alexander López, ya posesionado como nuevo director de Planeación Nacional, respondió a los cuestionamientos que le han hecho por no contar con la experiencia en áreas de la economía. Aseguró que él es un dirigente político del país y que merece el cargo que asumió. Qué bueno que me cuestionen porque yo les envío un mensaje de que no me fue muy bien en matemáticas. ¿Cuál es la tragedia de eso? Me pudo ir peor en las condiciones en que me tocó que estudiar. En medio de la posesión, el presidente Petro le pidió al funcionario priorizar la inversión en los menos favorecidos, pero también aprovechó para lanzar pullas al exdirector del DNP, Jorge Iván González, que recordemos salió del gobierno por diferencias con el presidente Gustavo Petro. Planeación, lamentablemente, fue una piedra en el zapato del cambio. Lamentablemente. Ahora tiene que ser la vanguardia de la transformación. En mi casa se sintió mucho el humo, bastante que a veces le da uno tos. Bogotá declaró la alerta ambiental por la mala calidad del aire en las localidades de Kennedy, Bosa y parcialmente en Fontibón, Ciudad Bolívar, Tungelito y Puente Aranda. La alerta le prohíbe a las industrias el uso de calderas entre las seis de la mañana y las tres de la tarde. En cuanto a la movilidad, la restricción será para los vehículos de carga de más de diez años de seis a ocho de la mañana y de cinco de la tarde a ocho de la noche. La secretaria de Ambiente de Bogotá, Adriana Soto. Requerimos de veintisiete horas seguidas de estas estaciones reportando condiciones de calidad del aire buenas o moderadas para poder levantar la alerta. En el Valle de Aburrá recomendaron el uso de tapabocas y evitar la exposición al aire libre. Fui a comprar los tapabocas, encontré los desechables, pero no encontré esos en el noventa y cinco. La sala plena del Corte Constitucional ordenó una suspensión de la elección que adelanta el Congreso para elegir al próximo Contralor General. La orden fue emitida dentro del proceso de tutela intercuesta por el ex Contralor Carlos Hernán Rodríguez con la que pretende regresar a su cargo. La Corte tomó la determinación ya que el fallo de tutela podría modificar el proceso de elección que se adelanta en la actualidad. Hoy nuevamente se reunirán los veintitrés magistrados de la Corte Suprema de Justicia para votar por cuarta vez quien será la nueva Fiscal General de la Nación en reemplazo de Marta Mancera que sigue como fiscal encargada. Para esta nueva sala plena, el voto en blanco llega más diluido y la más opcionada es la abogada Amelia Pérez quien ha recibido más votos en los anteriores encuentros aunque no los 16 que exige como mínimo la ley. La votación estará también vigilada por un fuerte esquema de seguridad de la policía para evitar nuevos desmanes. La Procuraduría se negó a levantar la suspensión de tres meses que tiene en firme el canciller Álvaro Leiva por el polémico contrato de los pasaportes. El procurador Jesús Espinoza. Ya la conclusión que se llega por parte de quienes hablan es que no han desaparecido. Y al no haber desaparecido, pues el asunto es que no se podrá levantar, no se podrá revocar. El juzgado quinto de control de garantías de Tuluá dictó medida de aseguramiento intramural para el exalcalde John Jairo Gómez Aguirre y cuatro de sus exfuncionarios de la Alcaldía de Tuluá. El exmandatario ha señalado de tener presuntos vínculos con la estructura criminal La Inmaculada, señalamientos que ha sostenido el actual alcalde Gustavo Vélez en reiteradas ocasiones. En las últimas horas en el municipio de Fusagasugá fue encontrado sin vía al interior de una bolsa de basura el cuerpo del menor de tan solo tres años de edad, Jerónimo Angulo, quien se encontraba desaparecido desde el pasado martes. El principal sospechoso del asesinato es el parlastro del niño, quien intentó huir después de que se encontrara su cuerpo. Estás escuchando Blue Radio.